Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Lucía Beltrán, en redes sociales me conocen como la mona soy yo. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? Bienvenidos. Hoy vamos a tener una entrevista muy chévere, va a estar muy entretenida. Para las personas que de pronto son nuevas, les cuento, este es un programa, es un espacio que tenemos en Profamilia que se llama Juntas y Conectadas. Hola a todos, los estoy saludando. Aquí estoy escribiendo quién va a ser nuestra invitada, porque va a ser, espero que les guste mucho, nuestra invitada del día de hoy. Hola, Caro, me dices que tú eres nueva. Pues bueno, te cuento que Juntas y Conectadas es un espacio que inició por la pandemia, también gracias a la pandemia, y es un espacio muy bonito en donde nos podemos unir para que todas y todos empecemos a hablar de temas muy importantes, de sororidad, de solidaridad entre mujeres, mejor dicho, aquí vamos a estar unidos muy lindos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es la política, las mujeres en Colombia y la política en Colombia, y por esa razón tenemos una invitada muy especial, por aquí voy a fijar un comentario, ahí ya las personas que están leyendo se estarán dando cuenta quién es nuestra invitada el día de hoy, y sin nada más que decir, por aquí vamos a invitar a nuestra, valga la redundancia, invitada. Aquí la mando para que se una con nosotras. Vamos a esperar a que aquí nos acepte. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto también. Disculpen, no me quito el tapabocas porque estoy en un lugar público. Les presento para todos María José Pizarro, muchas gracias por estar aquí, bueno, ya para las personas que pronto no la conocen, María José es una defensora de los derechos humanos, últimamente la hemos visto mucho más en televisión para todas las personas, pero por supuesto su carrera es muchísimo más grande y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntanos de dónde estás. Bueno, estoy hablándoles, bueno, de algún lugar de Colombia, por seguridad, nosotros generalmente no decimos dónde estamos, espero me sepan entender, pero les hablo con un cariño inmenso. Estoy en un lugar público, por eso no me retiro el tapabocas. Entonces, ahorita en un ratico intento ver si hay un poquito menos de gente y entonces ya me puedo quitar este tapabocas, pero bueno, hay que cuidarse mucho, entonces más bien aprovechar para que recomendarle a todo el mundo que se cuide, que ojalá se vacune, etc. Sí, señora, de hecho, por ejemplo, yo estoy aquí en gestación, entonces ya estoy próxima a hacerme la vacuna. ¡Ah, qué bueno! Sí, señora, pues muchísimas gracias también por aceptar esta invitación, o sea, que también es un esfuerzo muy grande que puedas estar en esta entrevista el día de hoy, estamos también muy contentos de tenerte, y pues vamos a iniciar en materia para que empecemos de una vez con toda. Empecemos un poco a hablar de tu carrera política, empecemos a hablar qué te impulsó a lanzarte, qué te impulsó a ser una lideresa, prácticamente una lideresa social y defensora. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, lo primero es que yo tengo una historia de vida que está ligada a la política de este país, y por lo tanto, pues hay un compromiso con el país que va más allá de una aspiración electoral, hay un compromiso de vida. Yo inicié todo este camino hace muchísimos años, más o menos unos 19 años, cuando empecé a trabajar y a construir y a reivindicar la memoria de mi padre, la historia reciente del país y el M-19. Ese trabajo de memoria me llevó a realizar dos documentales, varias exposiciones, yo estaba en el exilio en ese momento fuera de Colombia, y tomé la decisión de regresar en el año 2010, precisamente en esa candidatura electoral, en ese momento en que Mocus y Santos se disputaban la presidencia, la primera presidencia de Santos. En ese momento tomé la decisión de quedarme e iniciar, pues digamos, y seguir con todo este camino de reconstrucción de memoria, pero desde el país, eso me lleva al Centro Nacional de Memoria Histórica, a recorrer todos los rincones de este país, a recorrer los territorios, a estar con la gente y de alguna manera empezar a encontrar mi propio rumbo, es decir, cómo se entrelaza mi historia con el camino que yo he escogido. Y bueno, me propusieron en el año 2017 llegar al Congreso de la República, aspirar al Congreso de la República, una aspiración que afortunadamente se cumplió. Llegamos al Congreso y ahí inicia, digamos, una nueva etapa. Creo que fue circunstancial, pero sobre todo un compromiso por lograr que en Colombia se pudiese materializar la paz, que en ese momento, en esas elecciones, era, digamos, como una causa muy importante y por lo tanto poder recibir un país distinto y heredarles a nuestros hijos e hijas un país diferente. Pues aquí tienes realmente muchísimas personas que afortunadamente también te están siguiendo, siguen tus pasos desde hace mucho tiempo. Aquí, Bea, tiene un montón de comentarios positivos. Por ejemplo, quiero saludar también a alguien muy especial también para mí que se llama Yolanda Perea, que es una lideresa social desde Chocó y aquí la saluda desde la recrutancia. Entonces, me parece muy bonito este camino y este proceso y de hecho, como lo había dicho, ¡ay, papá! Tengo aquí detrás al gato y me tumbó todo. Eso significa, está llamándome aquí la atención también. Entonces, como le iba diciendo, pues bueno, me parece que es una parte muy importante que también ya haya logrado llegar al Congreso, pero aparte de su papá, que aquí muchas personas conocemos también esa historia, personas que la siguen. Cuénteme alguien más que la esté impulsando también de esa manera, que otras personas que haya visto como unos, como líderes, como que la inspiraron a seguir. Pues bueno, lo primero, darle un abrazo enorme también a Yolanda. Nos conocimos hace muchos años, en el año 2013, precisamente en el centro, cuando yo trabajaba en el Centro de Memoria y ella estaba liderando, pues una, estaba en las mesas de víctimas y ahí tuvimos la oportunidad de compartir, de conocernos y desde entonces, pues nos hemos encontrado. Entonces, para Yolanda, un fuerte abrazo. Y bueno, aparte de mi madre, pues yo creo que, de mi padre, perdón, pues también está mi madre, que es una mujer, una luchadora, una mujer de su generación. Obviamente hay otras personas en la política. Yo debo decir que llegué de la mano también de Gustavo Petro y para mí ha sido un orgullo inmenso porque he podido aprender, aprender también de él. Está Iván, Iván Cepeda, que creo que es un hombre maravilloso. Y bueno, en este camino también me he encontrado con un montón de gente hermosísima, colegas, pero creo que quienes me inspiran son las personas que trabajan todos los días en este país. La gente humilde, la gente campesina, la gente en los barrios, las mujeres que se levantan con todo el empeño a sacar a sus familias adelante y que me encuentro de manera cotidiana en todos los espacios. Yo creo que si nosotros y nosotras seguimos en esto es precisamente porque hay personas que se la luchan todos los días. Yo creo que ellos y ellas son nuestra más grande inspiración. Pues sí, señorita, realmente a mí me parece esto muy importante de lo que podemos hablar y que yo creo que María José es una gran inspiración para muchas otras mujeres y de eso también se trata juntas y conectadas. Este espacio también es para hablarle a otras mujeres y decirles, es posible, es posible llegar allá. Y por eso mismo me gustaría preguntar ¿cómo ha sido ese proceso? Porque para nadie es un secreto que ser mujer en este país y en muchos otros también es complicado. ¿Cómo es entrar a la política desde su género? Desde el género mujer y entrar a un mundo o a un lugar que hasta ahorita se está viendo la paridad de sus 50 y 50, pero constantemente vemos más hombres y rostros masculinos y que llegue a una mujer. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues bueno, lo primero es que efectivamente el mundo de la política es un mundo masculino con las formas de los hombres, con el tono de los hombres, la vocería de los hombres, las formas masculinas y llegar implica también un ejercicio de ruptura muy grande. En primer lugar, porque nosotras no nos adaptamos, sencillamente esperamos ser aceptadas con nuestro tono, con nuestra voz, con nuestra forma de hacer política, que es una forma diferente, es una forma particular a la cual ellos se han tenido que acostumbrarse, nosotras hemos tenido que aprender, innovar, intentar, pues de alguna manera establecer, casi que sembrar esa forma de hacer política y por supuesto la sociedad colombiana. El Congreso es un espacio profundamente patriarcal, es un espacio donde se imponen toda una serie de formas, de mecanismos, de lenguajes y nosotras pues sencillamente estamos casi que en un tono absolutamente disruptivo, pues intentando abrir el camino para que muchas otras mujeres puedan venir también. Hay mujeres maravillosas como Aida Bella, también como Ángela María, que estaban abriendo el camino, muchas otras, por eso no me gusta nombrar una u otra porque, bueno, habían otras, Clara, a veces la misma piedad, bueno, un montón de mujeres que también estaban abriendo ese camino, pero definitivamente hoy, hoy somos muchas más y yo aspiro a que seamos cada vez más mujeres las que lleguemos a los espacios de representación y sobre todo las que estemos en la acción política. Y eso también ha influido mucho el hecho de ser mujer en la toma de decisiones, en las palabras que dicen como que probablemente no la tienen en cuenta o no la toman en cuenta, dicen como sus palabras no están generando. Pues bueno, nosotras tenemos que demostrar todos los días que tenemos la capacidad, que tenemos la fuerza, la constancia para seguir en el escenario político. Tenemos todos los días que ganarnos los espacios, eso es algo que muy seguramente no le toca de la misma manera a los hombres. Sin embargo, pues yo no ando pensando en eso, nosotras estamos lo que tenemos que hacer, yo no tengo complejos de género ni tampoco permito que me impongan ese tipo de actuaciones. Yo sencillamente soy un ser más, una mujer por supuesto, pero un ser más que está en el ejercicio de la política e intento no detenerme a pensar demasiado en eso, sino más bien hacer el trabajo bien para que muchas otras puedan llegar y por supuesto empezar a, como te digo, a instaurar esta forma femenina de hacer política, hacerla valer, hacerla respetar, a que sea tenida en cuenta y sea valorada sobre todo. Para mí es muy importante ver representantes para las niñas, las adolescentes y las mujeres que puedan ver que se sienten representadas por alguien y que se sienten identificadas. ¿Qué tal ha sido ese proceso? Cuando va a territorio, cuando va a lugares y se encuentra con personas que la están viendo, que la están conociendo, ¿cómo ha sido ese sentimiento? No, pues yo en la gente me encuentro y por lo tanto con la gente soy feliz. Yo pues intento siempre y lo dije desde el primer momento tener un pie en la calle, un pie en el Congreso, estar en los territorios, estar con la gente, que no sea solamente el trabajo legislativo, sino abrir el Congreso de la República para la gente, que la gente pueda evitarlo, pero que también el Congreso de la República vaya hasta donde está la gente. Porque a veces tenemos en Colombia instituciones, no sé, por ejemplo, en Ciudad de México uno puede entrar al Palacio Presidencial, uno puede entrar a las asambleas y en otros países también. En Colombia está absolutamente vallada, pocos son los colombianos que han podido, las colombianas que han podido entrar al Congreso de la República y por lo tanto es absolutamente importante para que la gente sienta que es un espacio que pueda habitar, que se puede apropiar. Entonces, pues no, yo tengo una forma que es, digamos, muy en comunicación, muy en contacto con la gente y espero nunca convertirme en una mujer que hace política desde una oficina. Para mí la política se hace en la calle, con la gente, en los territorios, con la gente, en las comunidades, con las comunidades. Si no, pues es sencillamente un ejercicio aislado de un grupo de eruditos y yo me niego a que la política sea un espacio solamente para quienes estudiaron derechos, para un grupo de privilegiados. La política es para quienes viven cotidianamente este país, para quienes sienten de manera latente este país y que por lo tanto han podido desarrollar un liderazgo importantísimo para poder representar a miles. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de las circunscripciones de paz es absolutamente importante, por ejemplo, que mujeres como Yolanda, como muchas otras que hay en los territorios puedan ocupar esos espacios y ser voz de su propia voz. Es muy lindo esas palabras y como que realmente llegan y llenan porque creo que deben existir algunas iniciativas más poderosas y más fuertes para que cada vez sean más mujeres y más personas que se quieran meter a la política, pero personas así como me las está describiendo, de personas campesinas, indígenas, personas que no tengan que ver con, ya tienen cargos más grandes y entonces les queda mucho más sencillo entre comillas entrar. ¿Cómo creen que podrían hacer esas iniciativas para que cada vez existan más mujeres dentro de la política? Pues bueno, lo primero es que los partidos y los movimientos políticos tienen que habilitar las herramientas y los espacios para que las mujeres podamos participar. Yo, por ejemplo, soy mamá soltera, madre de dos hijas y mi decisión no fue individual como muchas veces sucede en el caso de los hombres, no es una aspiración individual, fue una decisión colectiva, como lo hacemos las mujeres. Yo tomé la decisión con mis hijas, con mi madre porque sabía que entrar a la política iba a cambiar todos los aspectos de mi vida y hasta la posibilidad de compartir cotidianamente con ellas y por lo tanto era un esfuerzo y un sacrificio de todas. Hoy, y yo creo que eso es algo que tienen que entender los partidos políticos, herramientas para que podamos participar, los espacios, en los espacios muchas veces no se permiten los niños, no son espacios donde los niños y las niñas se sientan cómodas y eso hace definitivamente que sean espacios casi que, vamos a decir, vedados para los niños, si son espacios vedados para las niñas pues difícilmente vamos a generar una conciencia política desde que son niños. Entonces, tenemos que imaginarnos también espacios en el que hacer política donde las mujeres puedan ir con sus niñas. Eso sucede a veces en lo regional sobre todo en las organizaciones sociales donde hay un espacio mucho más dinámico donde comparten distintas generaciones donde hablan las distintas generaciones y los géneros. Aquí pues definitivamente pues como te digo lo que necesitamos es ir habilitando los espacios también dando las herramientas ayudando a formar empoderando las mujeres para que nosotras podamos acceder de manera mucho más fácil pero también digamos sin tanto cuestionamiento a los escenarios de decisión cuestionamientos que no siempre vienen de afuera sino que también vienen desde las propias dinámicas y vivencias si nosotras tenemos que hacernos cargo de las labores del cuidado si nosotras tenemos que hacernos cargo de los tintos de los refrigerios de sacar adelante a los niños y niñas de cuidar a las madres y a los padres y esa es una responsabilidad exclusiva de las mujeres difícilmente tenemos el tiempo así tengamos las ganas para poder darle continuidad a nuestra aspiración entonces yo lo que creo es que tenemos que ir construyendo espacios de acción política que sean ocupados por las mujeres que puedan ser ocupadas por las mujeres con todo lo que traemos nosotras que son obviamente niñas hermanos hermanas es decir hay toda una cadena de responsabilidades toda una cadena del cuidado incluida muchas veces las comunidades yo he recorrido este país he visto como las comunidades las organizaciones muchas veces son lideradas por mujeres pero no siempre se les da el reconocimiento que merecen entonces eso pasa por ir transformando también nuestros propios imaginarios nosotros lo que pedimos es que los hombres se deconstruyan que se transformen con nosotras no estamos pidiendo un feminismo a ultranza estamos pidiendo que los hombres nos acompañen en nuestras luchas así como nosotras los hemos acompañado a ellos también ha dicho muchas cosas que me parecen importantes destacar y es estos espacios que no se sienten cómodas ni las niñas ni los niños y que por supuesto la segunda brecha también fuerte es que a las mujeres les toca o les dejamos socialmente el trabajo del cuidado entonces constantemente pueden ir a trabajar pero tienen que regresar a hacer más trabajo que es un trabajo del cuidado de cuidar al niño de cuidar al hijo de cuidar al abuelo de cuidar siempre a alguien más eso me parece que son brechas muy fuertes que constantemente estamos tratando de romper socialmente pero desde su perspectiva y desde todo lo que ha vivido ¿cuáles otras brechas serían las que está viviendo para que las mujeres puedan entrar a cargos electorales públicos? pues mira por un lado hay una brecha económica en el sentido de que las mujeres no solamente tenemos las labores del cuidado y mira la pandemia nos retrocedió 10 años en materia de derechos nos encerraron en las casas a las mujeres durante esta pandemia pero además estamos empobrecidas la mayoría de las mujeres viven en situaciones muy 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 difíciles cuando uno tiene hambre constante cuando uno tiene que sacar una familia adelante difícilmente puede pensar en la acción política claro que puede imaginarla claro que puede quejarse claro que puede levantar su voz pero difícilmente puede dedicarle el tiempo que debería dedicarle para poder ir creciendo en el mundo de la política entonces son un montón de variables que tenemos que tener en consideración por otro lado creo que la educación la educación es difícil por eso el tema de los derechos sexuales y reproductivos es tan importante no solamente los derechos así es para poder digamos proyectar nuestra digamos nuestra aspiración de vida si si nosotras no podemos proyectarnos si somos yo fui mamá a los 21 años a los 22 años y sé perfectamente cómo se trunca o de alguna manera no se trunca porque no se trunca se complejiza se complejiza es difícil es más difícil es más lento llegar a donde yo he llegado seguramente si no hubiese tenido hijas habría llegado a los 30 años en cambio llegué a los 40 años a la política ¿por qué? pues obviamente porque tenía unas niñas que sacar adelante porque no me pude formar de la misma manera que se pudieron formar los compañeros hombres que no tienen las mismas responsabilidades y por lo tanto para nosotras es mucho más difícil entonces hay un tema de condiciones económicas de formación académica de poder acceder a estos espacios de formación y de poder dedicarle el tiempo es que por eso el tema del cuidado es tan importante de poderle dedicar el tiempo el mismo tiempo que le dedican a los hombres para nosotras es prácticamente imposible prácticamente imposible en el congreso en la pandemia uno veía como les traían la comida como digamos de alguna manera había una red alrededor de los compañeros hombres y en cambio nosotras estábamos cocinando cuidando a los niños siendo profesores de arte porque los niños estaban en la virtualidad o sea para nosotras hasta en el mismo ejercicio del congreso o sea lo que vieron millones de mujeres en el país también lo vivimos las mujeres congresistas y sobre todo nosotras las que somos madres cabeza de familia entonces creo que hay toda una serie de construcciones sociales que tienen que de construirse para que nosotras podamos efectivamente participar en paridad en los escenarios de representación a mi me parece eso que dice muy importante porque me siento totalmente identificada y aunque por supuesto el cuerpo de una mujer cambia muchísimo en el embarazo y que por supuesto necesita un poco más de tiempo para recuperarse por ejemplo hay una diferencia brutal en la licencia de maternidad y de paternidad al papá de mi bebé le van a dar solamente dos semanas y a mí me dan un poco más de tiempo pero dos semanas no es absolutamente nada para cuidar un recién nacido así que todas las trasnochadas la lactancia materna un montón de diferencias se está viendo en el físico y socialmente y eso es algo muy importante otra cosa que también dijo aquí que valiosísimo es el hecho de ser mamá soltera es el hecho de que para poder llegar a la política se demoró quizás un poco más por este reto tan grande que era ser mamá porque esto definitivamente es una labor que muchas personas simplemente normalizamos porque yo fui una de esas que normalizó el hecho de que mi mamá fuera mamá hasta ahora que soy mamá ahora es como cuando entiendo uff mi mamá y a mi abuela les tocó bastante duro y entonces ahora le pregunto qué otras brechas tuvo aparte de esa para poder acceder más fácilmente al cargo que tiene en este momento pues mira yo creo que pues digamos lo que te decía hace un momento nosotras tenemos que demostrar todos los días que valemos nosotras no tenemos el terreno ganado todos los días tenemos que ganarnos hay un tema de violencia política que está muy presente en el ejercicio de la política nuestro tono de voz es cuestionado todo el tiempo la forma en la que hacemos política la legitimidad con la que hacemos nuestras formas si nosotras no somos hombres somos mujeres eso no nos quita la validez eso no quiere decir que tengamos que convertirnos en machos que hablan duro y se comportan como machos para poder tener legitimidad en el ejercicio de la política además de esto tenemos que vivir no solamente la violencia política que vivimos todos en el caso de los sectores alternativos el ataque en redes sociales el ataque de los contradictores políticos sino además los ataques de género que son complejos el hecho de que nos corten la voz el tiempo por ejemplo el hecho de que tengamos que casi que a veces hacer esfuerzos para poder acceder en igualdad a los escenarios de representación el hecho de que se esté poniendo constantemente en duda o más bien nos traten como un florero un florero bonito que sonríe nosotros no estamos para donar el ejercicio de la política como para cumplir la cuota de la paridad vamos a poner mujeres para cumplir la cuota y vean que tenemos género así es no somos un florero nosotras tenemos voz tenemos potencia compromiso sencillamente lo hacemos de una manera diferente y la sociedad y quienes están dirigiendo los partidos y quienes están en el ejercicio del poder tienen que entender que la forma de hacer política femenina llegó para quedarse me parece espectacular eso porque definitivamente son palabras que empoderan son palabras que nos llenan muchísimo de fuerza y que es injustísimo es injustísimo que como lo dijo los hombres se comportan como hombres y gritan y demás pero en ellos está bien visto porque son hombres pero si una mujer llega a alzar la voz si una mujer no se comporta de la manera dócil tranquila que encaje entonces esa es una mala mujer ay no pero es que esa señora tan agresiva porque no encaja porque la mujer tiene que ser bonita y tierna y esa es una gran diferencia que poco a poco estamos tratando de cambiar la perspectiva de oiga vea que esto es totalmente diferente me gustó muchísimo eso que acaba de decir y aparte que bueno como como cree que está esa forma de mostrarse ahora que está ahí pero qué hubiera pasado si no qué hubiera pasado si no hubiera podido llegar a la política hubiese sido el camino diferente qué estaría haciendo para poder llevar este mismo mensaje no yo soy una mujer la verdad nunca pensé que no iba a llegar más bien le puse toda la ficha todo el empeño nosotras las mujeres tenemos otras formas nosotras a nosotras no se nos puede caer la casa nosotras no podemos contemplar el hecho de no poder si de que sea una opción nosotras trabajamos para poder si es como cuando nos enfermamos y tenemos un niño chiquito nos toca ir a trabajar enfermas o como sea si nosotras no nos quejamos nosotras salimos adelante nosotras somos resilientes y fuertes hay una potencia en nosotras que en últimas es la que nos impulsa a superar todas las dificultades entonces pues bueno yo seguramente estaría haciendo otra cosa desde otro lugar distinto pero llevo muchos años recorriendo este país llevo muchos años conectándome con la gente llevo muchos años en el activismo social en la defensa de la paz en la defensa de la memoria yo seguramente habría seguido el mismo camino igual soy artista entonces también me encanta el arte y por lo tanto a lo mejor estaría haciendo arte y hoy no tendría una mujer en la política sino una mujer en el arte pero yo entiendo que la política también es un arte entonces lo que he intentado es ser complementaria no tener máscaras no ser impostada ser una mujer tranquila sencilla no permitir que el poder me cambie no permitir que el poder me transforme no permitir que el poder me llene de soberbia sino mantener siempre digamos unos principios a ver donde estoy de donde voy a donde vengo de donde vengo cual es mi historia mi historia personal no la historia de mi padre sino también mi historia como mujer lo que tuve que hacer tuve que limpiar casas tuve que cuidar niños tuve que lavar ropa fui vendedora ambulante o sea yo he tenido las mujeres tenemos que pasar por muchísimas dificultades entonces no olvidarnos de lo que hemos vivido para poder hacer un ejercicio de representación que sea sincero que sea honesto que sea transparente y que sea potente que nunca la gente nos mire desde abajo no permitir jamás que la gente nos mire desde abajo jamás mirar a la gente desde arriba entender que el ejercicio de la política es un ejercicio horizontal si nosotras entendemos eso nosotras estamos transformando la política hay algo también muy importante que quizás las personas no ven mucho y es eso que hablábamos al principio de romper los techos de cristales el romper el techo de cristales es decir que mujeres puedan acceder a esos puestos donde como normalizamos que eran hombres siempre eran hombres entonces llega una mujer y puede romper ese techo pero también que es importante que sean mujeres que piensen de esta manera y no sigan el mismo sector digámoslo así de muchísimos hombres por eso me pregunto ¿qué avances? porque también dijimos que en la cuarentena retrocedimos mucho retrocedimos en nivel de género entonces ¿qué avances ha visto desde que ya empezó a trabajar aquí en la política? ¿qué avances ha visto desde la constitución del 91? ¿y en qué otras cosas hemos retrocedido? no pues la pandemia vamos a empezar por los retrocesos porque es mejor acercarnos al lado bueno digamos no empezar por lo positivo y terminar con lo negativo sino todo lo contrario nosotros hemos tenido una pandemia como te digo que nos retrocedió 10 años en materia de derechos y que nos encerró en las casas y que truncó muchos de los proyectos de vida que nosotras habíamos construido para poder seguir creciendo y las mujeres hemos tenido que hacer un esfuerzo inmenso inmenso en todos los campos en todos los espacios desde todos los lugares políticos en todas las ideologías el camino no ha sido fácil para las mujeres y en medio de esta pandemia muchísimo más se ha complejizado muchísimo ahora yo he visto un país que se ha transformado el reconocimiento de mis compañeros y eso también tengo que decirlo yo tengo que decir que tengo compañeros maravillosos David Racero León Freddy Inti Iván que reconocen el trabajo cotidiano que reconocen nuestra voz que le dan valor que digamos que reconocen que nosotras nos hemos ganado nuestro espacio y creo que eso implica que ya no veamos hombres y mujeres en la política sino que veamos seres políticos valiosos que no exista una diferenciación de género sencillamente somos personas haciendo política y ahí está la igualdad cuando no tenemos que reivindicar nuestro ser femenino cuando no tenemos que reivindicar un montón de cosas cuando somos reconocidos y reconocidas por lo que somos entonces empezamos a romper esas brechas allí es a donde tenemos que llegar poder tener igualdad para poder acceder poder partir desde el mismo punto que no sea que no tengamos que partir de esos escalones más abajo sino que podamos partir en igualdad y que en ese y que en ese en esa igualdad podamos reconocernos yo creo que hacia allá vamos y hemos avanzado mucho ahora se vienen unas elecciones distintas porque por primera vez vamos a tener paridad en la composición de las listas en el caso del pacto histórico donde se decida que sea una lista cerrada vamos a tener igual número de hombres y mujeres una bancada paritaria que la tenemos hoy nosotros hoy somos el mismo número de hombres que de mujeres en cámara somos un hombre y una mujer en el senado somos un hombre y una mujer y están las dos curules del estatuto de la oposición donde hay un hombre y una mujer precisamente entonces yo creo que nosotras por lo menos en cámara nos hemos venido ganando los espacios creo que hemos abierto el camino y creo que hoy el liderazgo de las mujeres la voz de las mujeres y la presencia de las mujeres ya no es un discurso retórico ya no es una acción afirmativa sino necesaria ¿sí? necesaria y esto es absolutamente importante hacia allá tenemos que ir ese es el futuro esa es la brecha real que tenemos que romper es cambiar y transformar nuestra sociedad esa es la revolución cultural que estamos construyendo a mí a mí me parece que todavía hay muchas personas que de pronto piensan yo ya me siento representada por esos hombres que están allá yo ya no necesito otra representante cual ya lo hemos hablado durante toda esta transmisión por supuesto pero ¿qué otros papeles son o sea ¿qué otro valor agregado tiene la mujer al poder estar en estos cargos? porque nosotras tenemos esta perspectiva por supuesto y lo hemos hablado pero hablemosle más a todas las personas que se están conectando aún y que siguen en la transmisión en vivo nombrémosles más este valor agregado que nosotras también podemos dar pues mira lo primero es entender que ya no necesitamos mujeres que nos representen sino que nosotras tenemos que representar ¿sí? y es el hecho cuando yo asumo que ese es un el que yo quiero ocupar la política no solamente hecha por nosotros sino hecha por nosotros mismos en todos los espacios no en el Congreso de la República en las comunidades en los barrios en los consejos de juventud en el colegio en donde estemos que digamos nosotros entendamos que estamos haciendo política eso es absolutamente importante y transformador yo creo que bueno que en definitiva digamos que nosotras vivimos en una sociedad que apenas está empezando a dar pasos a pesar de la lucha histórica de las madres y de las abuelas sin embargo si nosotras trabajamos para cortar un poquito más el camino para romper como tú dices esas brechas para acercar los mundos para inspirar a otras mujeres pues definitivamente creo que habremos hecho un gran trabajo yo no creo que la política se haga solamente en el Congreso no creo que la política se haga solo en lo electoral yo creo que la política marca todos los aspectos de nuestra vida y lo personal y creo que cotidianamente exactamente cotidianamente hacemos política y si nosotros lo entendemos vamos a poder acercarnos a los escenarios de representación porque lo hacemos de manera cotidiana pues bueno se nos está ya poco a poco acabando un poquito el tiempo entonces invitamos a todas las personas que sepan que este live queda guardado este en vivo queda guardado para que lo puedan ver desde el principio por supuesto seguir a Profamilia Colombia y me gustaría hacerte una pregunta como de cierre porque hemos hablado mucho de que nosotras mismas desde nuestra posición desde nuestro hogar empezar a romper esos paradigmas sociales empezar a romper con todas estas brechas desde nuestro hogar hacia afuera ¿qué otras iniciativas podríamos empezar a hacer como mujeres? aparte que el feminismo por supuesto está llegando fuertemente a Colombia afortunadamente estamos teniendo una vista diferente y desde nuestro contexto social pero ¿qué otras iniciativas podríamos empezar a hacer desde nuestro hogar? pues bueno lo primero es que esta es la era de las mujeres y el hecho de que esta sea la era de las mujeres va a transformar profundamente el planeta y la forma en la que nosotros habitamos el planeta y cuando hablo de las formas hablo también de las construcciones culturales nosotros necesitamos hombres como yo te decía que se deconstruyan que empiecen a asumir su propio rol masculino de una manera completamente diferente nosotros necesitamos igualdad en la calle en la cama en la política en todos los espacios necesitamos igualdad y necesitamos hombres que no nos den la igualdad sino que la construyan con nosotros y con nosotras que la hagan de la mano nosotros no que nosotras no solamente estamos generando conciencia estamos construyendo un mundo y lo que queremos es invitar a nuestros compañeros a nuestros hermanos a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros amigos a que lo hagan con nosotras que nos tomemos de la mano esto no es una guerra entre los sexos ni entre los géneros esta es una construcción conjunta es una construcción colectiva es una conciencia entonces nosotros estamos rompiendo abriendo conciencia aquí hay un comentario que dicen como las mujeres educamos a los hombres yo creo que va un poquito más allá porque pues nosotras no somos digamos las profesoras de cada hombre pero si también con nuestras acciones podemos enseñar también con nuestras acciones podemos hablarlo y como tú dices como ir de la mano pero no tanto como educar porque nosotros no podemos coger a cada uno y decirle venga por aquí es el camino ¿qué piensas tú? yo creo que hay ejercicios de pedagogía pero por eso yo no hablé de educación hablé de conciencia ¿sí? conciencia implica que yo lo asumo no que yo tengo que pedirle ni que tengo que educar al otro nosotros tenemos que generar conciencia y cuando los hombres lo hagan de manera natural cuando nosotras lo hagamos de manera natural habremos transformado profundamente y culturalmente nuestras sociedades hacia allá es a donde vamos estamos en un proceso de apertura mental pero es un proceso de todos y de todas de todos y de todas también nosotras también somos profundamente patriarcales muchas veces porque hemos crecido en esta misma sociedad los hombres también cargan con un montón de cosas por eso te digo estamos rompiendo paradigmas pero romper los paradigmas no lo podemos hacer solas ni tampoco puede ser una imposición tiene que ser un trabajo conjunto porque en la sociedad estamos todos y todas me encantó esa frase final en la sociedad estamos todos y todas pues María José muchísimas gracias por aceptar esta invitación para mí también fue como un gran honor poder estar aquí de hecho yo quería muchísimo esta entrevista y me gustó muchísimo poder hacerla contigo a pesar también de todas las circunstancias yo corrí para poder llegar a tiempo y poder hacer la entrevista entonces muchísimas gracias como les dije aquí queda guardado y pues muchísimas gracias por estar aquí en Juntas y Conectadas yo he dicho mucho esta palabra pero en verdad estoy muy agradecida y también un poco nerviosa aunque no lo pareciera estaba muy nerviosa por poder conocerte así que un abrazo gigante para ti también toda la suerte en esta tarea que llega para ti la próxima semana pues bienvenida o bienvenida al chiquito o chiquita que viene en camino aquí estaremos muchas mujeres para construir un mundo mejor para ella muchos hombres y mujeres para construir un mundo mejor entonces para ti nuestro abrazo para el bebé que viene en camino es una niña y se va a llamar Victoria muy bien entonces para Victoria nuestro fuerte abrazo nuestra bienvenida nuestro cariño para todas las personas que estuvieron conectadas las casi 70 90 personas que estuvieron conectadas en este envío para todas las personas que lo vean más adelante un ejercicio de amor de afecto la política también es afecto entonces agradecerte a ti a Profamilia por la invitación a ti por correr que también yo tuve que correr para llegar y por supuesto para quienes nos siguen que ojalá este espacio de conversación pueda inspirarles eso es lo que buscamos todos los días un gran abrazo todo mi afecto todo mi compromiso y toda mi voluntad y gracias también por todo tu trabajo y toda tu labor porque es muy importante para Colombia y para cada uno de los extremos y puntos de nuestra Colombia tan diferente y a veces también un poco tan polarizada pero que poco a poco nos vamos uniendo y vamos dobrando esta igualdad que tanto buscamos y tanto queremos muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron y espero que ustedes también crean en esto crean en la igualdad crean en seguir juntos y que todos y todas estamos en la política también un gran abrazo hasta luego chao chao chau